Que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste mefriendo en horas de plata, cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, gaviota de luna, el aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco volero cargado de sueño cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Lavada en la mía Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de oliva Se quedó su silencio de rojo y arana Lavado en el mío Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste mefriendo en horas de plata, cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, gaviota de luna, el aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco volero cargado de sueño cruzó la bahía Amor 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 Gracias por ver el video